... Madrileña de Pozuelo de Larcón viajará mañana junto con sus padres hasta la ciudad alemana de Unn, donde será internado en un hospital para ser tratado de su problema de inmunodeficiencia. La Consejería de Salud y Bienestar Social de la Comunidad de Madrid costeará la enamoración de su patrón San Juan Bautista. Estos actos culminaron con un festival taurino que se celebró ayer en la Plaza de Toros de las Ventas. Allí estuvo nuestro compañero José Luis Carabias que nos cuenta lo que ocurrió. El joven rejoñador César de la Fuente que inició el espectáculo. Gracias por haber estado con nosotros, buenas tardes y hasta mañana. Chufi es la horchata de todos los españoles. ¡Auténtica! Chufi. Babibel, todo un queso de la vaca que ríe, fuerte por fuera, suave por dentro, fuerte para estar más protegido, suave para estar más delicioso. Un queso para todos, en todos los tamaños, del grande, al mini Babibel. Babibel en todo momento. Llega un nuevo concepto de vestidos de baño. Aliver. Gran belleza y suavidad de líneas. No se alteran ni se deforman. Modernos, prácticos, con la máxima garantía de seguridad. Con elementos móviles, estudiados, para tener cada cosa en su sitio. Y con dos años de garantía. Aliver. Vellos por fuera, perfecto. Ahora Trina tiene gas. Sus costillas se harán disfrutar. Cosquillas de naranja, manzana y limón. Trina con gas, combina mejor. Prueba Trina, ya verá. Prueba las cosquillas de Trina. ¡Con gas! Nuevo Trina con gas. Con cosquillas. Refresco natural, sin conservantes ni calorías. Agua mineral con gas Fonter. Refresco natural. Un salón. ¡Gracias! 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 Por primera vez una delegación del soviet supremo...